Otte ya tiene nuevo expulsado, dos participantes que llevaban toda la semana diciendo la buena relación que tienen, y es que se han convertido en grandes amigos dentro de la academia. Tanto es así que la reacción del expulsado ha sorprendido a todos. Alex Márquez se llevaba la expulsión frente a Paul, que vuelve a salvarse. Chenoa nada más pronunciar el nombre del expulsado daba la sensación a todos que parecía la situación contraria. Vamos, que Alex ha demostrado alegría por su compañero y ha sido Paul el que no ha podido alegrarse por su victoria, ya que sabía que suponía tener que decir adiós a uno de sus grandes apoyos en la casa, y eso que le costó mucho integrarse en el principio de la edición. El otro momento drama vino cuando los profesores de la academia decidieron que serían Violeta y Kiara las que se enfrentarían en una nueva nominación. Una reacción que dejó en shock a todos, y es que Violeta no pudo contener las lágrimas sabiendo que se enfrentará a su gran amiga. Dinos qué opinas de estas decisiones, dale me gusta al vídeo y suscríbete para no perderte nada. ¡Nos vemos en el próximo!